¿Qué es la actividad de la Fundación de la Pérez Excremine? ¿Les explique en qué consiste? Dentro de las actividades previstas y que las difundimos en su momento, Cata de Vino, la última que se hizo, habíamos difundido a quienes íbamos a colaborar, entre ellos Pérez Excremine. Sí, ya lo hicimos con equinoterapia, con PazNadal y tenemos previsto más adelante poder hacer el aporte a UTO, entre otros. En este momento, como lo dijo Manuel, vamos a hacer entrega de 30 pasajes correspondientes, su valor que se va a pagar en una empresa local de transporte o de ônibus, por un valor de 65.100 pesos. Y bueno, agradecemos a todos ustedes nuevamente y vamos a estar en contacto cuando nosotros tengamos necesidad y ustedes la buena voluntad que nos permiten difundir todas y cada una de nuestras actividades y poder llegar a todos aquellos que colaboran con nosotros. En nombre de la Pérez Excremine y la Embajada de Tacuarembó, agradecer como todos los años lo han hecho a Rotary Club Sur para los pasajes para la ida a Montevideo de los pacientes y familiares para poder seguir con sus tratamientos. La verdad que es una ayuda muy importante para nosotros y nos ayuda a poder ayudar a estos valientes a poder seguir su tratamiento en Montevideo. Muchísimas gracias, como todos los años. El paciente tiene un pasaje y nosotros aportamos el del acompañante. Entonces, para nosotros es fundamental tener esa ayuda porque actualmente estamos reorganizando la Embajada de Tacuarembó. Entonces, no hemos salido a la prensa a pedir, porque estamos reorganizando y tratando de hacer un evento para hacer una base para juntar plata para ayudar a esa gente, porque en realidad no son solamente pasajes. A los pacientes se les ayuda con canastas de alimento, con útiles escolares, a veces con cosas que necesitan para la casa, para una mejor calidad de vida. La verdad, entonces, el que tengamos los pasajes cubiertos para nosotros es fundamental. Pero sí, sí, por lo menos dos o tres meses tenemos de cubiertos. Y más adelante, ahora en este momento, estamos con la rifa de Pérez y Cremini, los que quieran a las órdenes. Y que con ese dinero va directamente a la fundación. Y nosotros vamos a hacer unos eventos para empezar a armar la Embajada de Tacuarembó. Que somos pocos, así que los que quieran unirse, bienvenidos sean. ¿Y en qué consiste la rifa? La rifa tiene 27 premios, sale 100 pesos y tiene como principal dos autos cero kilómetro. Tiene dos pasajes a Cancún, tiene 14 iPhone, tiene 9 Smart de 50, televisiones Smart de 50 pulgadas. Y tiene dos combos de artículos de bar, de Smart y el otro es de notebook y tecnología, como quien dice. ¿Cuántos ordenes? El 17 de noviembre. El 17 de noviembre, así que tenemos unos cuantos días para poder venderla. Bien, para pedir números, ¿a qué contacto se puede hacer? Y puede ser a mi número 099-976-937 o el de Susana. 098-363-768. A las órdenes, por números o por si alguno quiere colaborar vendiendo también la rifa, bienvenido sea también. Gracias. 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 Gracias.